Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. La OTAN tiene un problema con los submarinos rusos. Amigos se informa que, Rusia ha incrementado su capacidad submarina en los últimos años, invirtiendo en tecnología de punta y nuevas armas nucleares. A pesar de que la flota de superficie rusa ha sufrido algunos reveses en su guerra con Ucrania, sus submarinos son considerados una fuerza formidable y una amenaza real para la OTAN. Expertos en seguridad marítima señalan que la OTAN ha descuidado sus capacidades antisubmarinos desde el fin de la Guerra Fría, y que la adhesión de Finlandia a la Alianza, con la posible incorporación de Suecia, ha puesto en alerta a los países nórdicos debido a la presencia de los submarinos rusos. A pesar de las dudas sobre el mantenimiento de la flota submarina rusa, muchos expertos occidentales son cautelosos respecto a las capacidades de Moscú, especialmente en cuanto a sus 11 submarinos de artefactos balísticos de propulsión nuclear. Como vemos la inversión rusa en submarinos ha sido clave en su estrategia militar, y la OTAN necesita redoblar sus esfuerzos en la lucha contra esta amenaza submarina. Cambiando la OTAN, nuevas amenazas y, rutas extrañas. La península de Kola, donde Rusia basa su flota del norte clave y gran parte de su disuasión nuclear, siempre ha sido el área militar más importante para la antigua Unión Soviética, la Federación Rusa de hoy, según Mark Probe, profesor titular de la universidad. Del Centro de Estudios Marítimos de Lincoln en el britán de Royal Neville College Dartmouth, Reino Unido, esta región ártica podría volver a convertirse en la primera línea de las tensiones a medida que las relaciones entre Moscú y el bloque de la OTAN se vuelvan más tensas. La ampliación de la OTAN, en la mente de los rusos, indudablemente plantea preocupaciones sobre la viabilidad y la seguridad de esas instalaciones y, de hecho, de la propia flota del norte. La inclusión de Finlandia por parte de la OTAN, y pronto de Suecia, acerca la alianza a la península. Esto puede significar que las bases de submarinos rusos caen bajo equipo potencial de largo alcance, según Rampager, del Centro Europeo de Estudios de Seguridad George C. Marshall. Pero el mismo principio se aplica a la flota báltica de Rusia, ubicada en la región rusa de Kaliningrado, entre Lituania y Polonia. La expansión nórdica de la OTAN tuvo un efecto enorme allí, dijo Grov, convirtiendo efectivamente el Báltico en lo que llamó un lago de la OTAN. Significa que la flota rusa del Báltico, que es una fuerza muy reducida en comparación con su predecesora soviética, de todos modos, parece extremadamente vulnerable, agregó Grov. El conflicto de Ucrania, que impulsó las solicitudes de OTAN de Helsinki y Estocolmo, cambia la situación marítima no solo en el Mar Negro, sino también en el Mar de Barents alrededor de la península de Kola, el Atlántico Norte y el Mar Báltico. Y estos son cambios significativos y potencialmente duraderos, dijo Kabanenko. Es en este contexto que los submarinos de Moscú se han estado moviendo a lo largo de rutas extrañas, desviándose de las trayectorias que los funcionarios de defensa occidentales esperan, señaló el ministro de defensa británico, Van Wallace, durante un viaje a Washington, D.C. a mediados de abril. Dijo que el Reino Unido había estado rastreando los caminos de los barcos submarinos rusos en el Atlántico Norte, el Mar de Irlanda y el Mar del Norte que normalmente no harían. Compañeros, esto puede afectar el conflicto asimétrico y cables submarinos. Pero los submarinos rusos no son solo un elemento de disuasión nuclear estratégico. Está surgiendo una nueva guerra de submarinos, dicen los expertos, lo que trae preocupaciones de seguridad marítima al mundo de los conflictos de los fondos marinos. El jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Sir Tony Radekamp, sugirió a principios de año que Moscú podría poner en riesgo y potencialmente explotar el sistema de información real del mundo, que son los cables submarinos que recorren todo el mundo. Hablando con The Times de Londres en enero, dijo que había habido un aumento fenomenal en la actividad submarina y submarina rusa y que Rusia había aumentado la capacidad de poner en peligro esos cables submarinos y potencialmente explotar esos cables submarinos. Pero esta táctica emergente está arraigada en los cambios en el pensamiento militar ruso a principios del siglo XXI. Se entendió que simplemente no se puede competir en términos de escala con Occidente, por lo que los rusos desarrollaron una idea de guerra integrada, reinventada desde los días soviéticos, dijo a Newsweek el político británico y experto en estrategia militar rusa Bob Seale. Rusia miró hacia el conflicto asimétrico y el fomento de nuevas capacidades donde Moscú podría socavar el dominio militar occidental, lo que podría significar apuntar a cables y tuberías de internet, agregó Seale. Las áreas en el Mar del Norte, incluidas las operaciones de extracción de petróleo, parecen estar cada vez más monitoreadas por submarinos rusos, dijo a Newsweek Holden Hoop, analista estratégico senior del Centro de Estudios Estratégicos de la Haya. El conflicto en los fondos marinos de este tipo es un área en la que Rusia ha invertido cantidades considerables, dijo Childs, centrándose en tecnología como los submarinos para misiones especiales. También es un área en la que los gobiernos de la OTAN se están dando cuenta de que necesitan invertir más para contrarrestar tales amenazas, dijo Childs. Esto es algo que definitivamente hemos tardado en apreciar, coincidió Grob. El mundo moderno funciona con estos cables submarinos, que están fuera de la vista pero son de gran importancia, dijo. Con una creciente ansiedad en torno a las conexiones de fibra óptica submarinas y las tuberías de energía después de la explosión de Nord Stream del año pasado, los expertos dicen que los responsables de la toma de decisiones finalmente han apreciado que la amenaza es real y presente, y están aportando considerables activos a esto. En febrero, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció la creación de una célula de coordinación de infraestructura submarina crítica, impulsada por la explosión de Nord Stream y la vulnerabilidad de las tuberías de energía submarina y los cables de comunicación. En respuesta, los aliados de la OTAN han aumentado significativamente su presencia militar en infraestructura clave, incluso con barcos y aviones de patrulla, dijo la Alianza en un comunicado de prensa. Está claro que este tipo de actividades submarinas rusas asimétricas están asumiendo un papel cada vez más destacado en las visiones estratégicas marítimas, dijo Kabanenko. La batalla submarina, con sus submarinos, el uso creciente de tecnología submarina no tripulada y la guerra asimétrica, deberían ser una preocupación absoluta para la OTAN, dicen los expertos. En general, las armadas de la OTAN son colectivamente significativamente más fuertes que las de Rusia, pero el conflicto antisubmarino, en todas sus formas, es un negocio desafiante. Amigos, pues la OTAN entra en la carrera submarina. Se ha producido un cambio concertado en la conciencia de la OTAN en los últimos años, dicen los expertos, despertando a lo que Frédéric Mertens, otro analista estratégico del HCCS, llamó un sistema de equipos excepcionalmente peligroso. Durante las relaciones de la era del conflicto frío, lo más caliente estaba bajo el agua, dijo Mertens-Harr. Sin embargo, después de las tensiones latentes del siglo XX, los países de la OTAN miraron hacia otro lado del conflicto debajo de las olas, dicen los expertos. Moscú, sin embargo, no lo hizo. A lo largo de los últimos 30 años, los países de la OTAN no pensaron particularmente en ello, agregó su colega Ben-Hugh, mientras que los estados de la OTAN vieron el panorama estratégico demasiado a través de sus propios ojos desde la década de 1990 y no estudiaron a los adversarios potenciales, dijo Siv. Aunque Rusia no podía producir un número significativo de submarinos avanzados en ese momento, Moscú invirtió en nuevos diseños de submarinos, dijo Grov. A pesar de los relativamente pocos submarinos de Rusia, son lo que se conoce como un multiplicador de fuerza, agregó Grov, lo que significa que la flota de Moscú puede tener un efecto estratégico desproporcionado para ese pequeño número. En los últimos años, las armadas de la OTAN han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a revivir sus habilidades y capacidades de conflicto antisubmarino, dijo Childs. Esto incluye iniciativas como nuevos aviones de patrulla marítima que tienen una buena capacidad para rastrear submarinos. Sin embargo, la OTAN aún puede tener dificultades para realizar un seguimiento incluso de un pequeño número de submarinos durante un largo periodo de tiempo, argumentan los expertos. Aunque las opiniones están divididas sobre cuán preparada está ahora la OTAN para enfrentarse a uno de los brazos militares más fuertes de Rusia. Definitivamente hay espacio para mejoras, Dmitry Gorenberg, del Centro de Análisis Navales, un grupo de expertos estadounidense. Sacando los equipos nucleares y la destrucción de la ecuación, la amenaza de los submarinos rusos es la mayor amenaza que Rusia representa para la OTAN, agregó Gorenberg. Sin embargo, ahora hay definitivamente un nivel apropiado de conciencia de la amenaza, dijo. Estados Unidos y sus aliados han estado tratando de ponerse al día, comentó Grove, aunque ha habido una inversión considerable en capacidades de guerra antisubmarina dentro de la OTAN en los últimos años, señalan los expertos. El mes pasado, la OTAN se embarcó en un ejercicio de guerra antisubmarina a gran escala que involucró a una docena de naciones, con la intención de asegurarse de que sus tripulaciones puedan responder a las amenazas planteadas por las fuerzas del subsuelo. Después de un comienzo más lento, algunos expertos dicen que la OTAN ahora iguala o supera las capacidades submarinas de Rusia, argumentando que la alianza no tiene alguna debilidad objetiva e increíble hacia Rusia en este dominio. Pero Moscú ha entendido que realmente no hemos invertido en esto, por lo que podrían estar presionando esos puntos débiles. Crucialmente, Rusia no considera que la confrontación con la OTAN tenga lugar en una sola región o esfera, enfatizan los expertos. El conflicto en Ucrania es percibida en el Kremlin y por los altos mandos militares como parte de un enfrentamiento mayor con Occidente, dijo Gorembur. El envío de submarinos a los océanos del mundo le recuerda a Occidente las consecuencias de la confrontación directa con Rusia por Ucrania, agregó, y recordó a la OTAN que Moscú puede amenazar directamente a las ciudades de los Estados Unidos. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.